A nuestra primera incorporación del 2023, la señora Marixa Bali. Bienvenida a LAM oficialmente. ¡Ah, no! ¡Gracias a casa! ¡Qué lujo! ¡Pero qué lujo asiático! ¡Hola, Marixa! ¡Bienvenida! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? El lunes vas a estar acá sentada. ¡Qué emoción! Me encanta que hayas aceptado. El lunes ahí, sí, con ustedes. Hace mucho yo te alejé en privado, pero hace mucho debería que volvamos a trabajar. Juntos. ¡Qué lindo, qué lindo! Sí, me encanta. Me parece divertido, me parece que va a ser algo que nunca hice. Así que... Dijiste, ahora quiero tener mis fuentes, me dijiste el otro día. Me gusta, me gusta. Es una nueva experiencia. Obvio. Te comenté, claro, yo no tengo mis fuentes, algo que me re preocupa, porque todas las chicas tienen muchas fuentes ahí. Tengo mi fuente, tengo mi fuente. Digo, yo tengo una fuente en la cocina y nada más. La vas construyendo. Necesito fuentes, informantes. Debes tener bastante fuentes, querida. La vas haciendo. Conocés a mucha gente, es cuestión de conocer y preguntar, hablar. No tenés mucha info. Buscar. Conocés a todo el mundo. Aparte, todo el mundo me dijo, qué bueno que vaya Maritza Bali. Todos. Claro, tenés mucho backup. Por ejemplo. No, la verdad que la gente... Me contó Marina Calabro. Re amorosa. Que una vez... Ay, ¿qué te contó? Mi amiga. ¿Al gato? Le salvé al gato. Sí, viste que yo soy medio... Casi se le muere el gato. Soy muy mascotera. Y el gato... A Calabro. Casi se le muere el gato. Estábamos comiendo... Sí, a Marina Calabro. Estábamos comiendo en la casa de Marina. La nena lloraba. Era muy bebé. Así que esto pasó hace muchos años. Mía. Y ella estaba casada con el papá de la nena. No recordemos todo. Y de repente empieza los gritos del gato, el gato, el gato. Maritza, te vas a tener que empezar a filtrar. No, bueno. Todos los personajes de todo. Porque te empieza a complicar. Martín bien a solo. No, pero fue algo... No, pero está... Martín, que lo adoro, pero está todo bien. Entonces, bueno, se empezó... Se atragantó con el cuellito el gato. El gato. Y fue una cosa rara. Cuestión que le metí la mano. Le saqué el cuellito. No sé lo que... Nada. Qué dúctil que sos. Pero porque soy fría para esas cosas. Ya te amo. Soy fría para esas cosas. Si salvaste un gato, ya te amo. Acá, claro. Fernanda es fan de los gatos. Actúo. Y Janina odia a los gatos. Tenemos los dos extremos acá. Janina tiene fobia. Le tengo fobia a los gatos. Bueno, bueno. Yo los amo. Y Fernanda los ama. ¿En serio? No, son divinos. Aunque si vos odio a la casa de nadie que tenga un gato, aunque esté escondido. Vos traes un gato y sale corriente. Te agarra una taca. Mira, me voy nunca más. No voy a lugares que el gato no camino por la calle. Bueno, escúchame. Es bueno saberlo. Es una buena herramienta a tener en cuenta. Marixa, para darte la bienvenida. Es una buena herramienta. Es de la única manera que me puede sacar de encima, querida. Totalmente. Traemos cinco o seis gatos acá al estudio. Sale corriendo por Fitzroy. Escúchame, tenemos este tape para darte la bienvenida. Este pequeño mera. Seguro que me quedo tranquila por dejar todo. Gracias por el beso, Marisa. Que las damos. Por dejar todo en sus manos. Hoy me dice mi representante una noche. Me dice, mira, Marisa, como me conocía, me lo dice despacio. Hoy un bailantero. Que no era bailantero en ese momento. Hoy un bailantero cordobés que quiere hacer un videoclip. Lo quieren imponer en Buenos Aires. Y bueno, te eligieron a vos. Él te eligió a vos. Y llega el momento. Fue como a las doce de la noche. Larga la grabación. Me meten en el ascensor. Dice, el director dice, suben, entrepiso, abrís la puerta en entrepiso. Y ahí... Beso. Beso. Y duró como, no sé, diez minutos. Ah, diez minutos chapando el ascensor. Mal, mal. Hasta que alguien seguramente habrá gritado ascensor, porque en un hotel también. Es una chica especial, es un pecado mortal para mi corazón. La chica del ascensor, me hace perder el control. La tengo que liberar de su prisión de metal para escapar los dos. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Es la cachaca, un ritmo tropical. Cachaca, 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 cachaca. Que me seduce por sus formas de bailar. Cachaca, 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 cachaca. Es la cachaca, el ritmo del amor. Cachaca, 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 cachaca. Es mi manera de decir que te quiero solo vos. No logro enamorarme, por eso estoy en la búsqueda. Pero mirá lo que le pasa a Fernanda Vive. Sale con uno y el pibe sale después con otro. Pero yo realmente le dije a Fer que me pase su receta, porque es increíble cómo enganchó enseguida. Sí, pero enganchó para que un flaco te cornea las cuatro días. ¿En serio? Sí, salió con otro, le prestó la camioneta a la boluda y el otro se enganchó una griega. Voy a viajar a Estados Unidos por el tema del banco de esperma. Las dos candidatas para hacer el aviso eran Marisa Valle y Mónica Ayo. Este comercial ella lo hace, porque yo no acepté. Mónica Ayo, ¿qué hizo? Bajó mil mangos en calle. Digo, no, no se quedaron con la más barata. En todo caso, se quedaron con la que negoció más inteligentemente. Y lo que me molesta es que le estoy haciendo demasiada promoción a la cerveza sin haber cobrado un sope, y el beso es mía. ¿Esto es de la cerveza? Yo no estoy por la cenicienta. A ver, a ver, no, estos son labios más carnosos. ¿Son los míos? No, no, no. ¿Quién son estos labios? Y ese besito es de esta boquita. Dice que la boca del beso de la cerveza es de esta. Yo lo que quiero es que te olvides de mí, te lo pido, por favor. No, mi amor, gracias. Marisa Valle no existe en tu vida, pero vos no existís. Y era fantástico, vos salías. ¿Y vos no lo ves al equipo? Y venía el boletero y te decía, Marisa, está tus regalos en la boletería. Pero no tenía nombre, no decía fulanito de tal. No, 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 no. Sos divina, te admiro, te quiero. Lo que pasa es que todo no, pero todo se ha devaluado tanto. Que ahora vos tenés una chica que por el Pancho y la Coca-Cola te hace el servicio completo. ¿Qué te van a regalar un auto? Claro, es verdad. ¿Por qué? Un auto. Un auto, ¿qué auto? Sí, pero yo devolví. ¿La devolviste la auto? Eso venía con tarjeta. No, mis viejos son muy chapados a la antigua. El auto no te lo devuelvo ni loca. Yo soy así. Yo soy así. Creo que crezco en todo lo que hago. Así también construíces. Por mi personalidad. Porque también considero que a veces la envidia es muy fuerte. Yo me siento sumamente envidiada. Pero bueno, a veces el éxito no se puede tapar. Yo no puedo tapar que me va bien. Porque me va bien y no lo puedo... Hay algo que no puedo tapar como me va. Hay cosas que no se pueden tapar, que no lo puedo esconder. Hola público, ¿cómo están? Somos las dos marizas, claro. Claro. Ay, no lo puedo creer. Yo tampoco. No lo podemos creer. Claro. Vamos a viajar por el mundo con Soñando por Cantar. Ah, ¿te parece? Dale, hacemos... Dale, claro. El ritmo tropical. Y la cachaca, un ritmo tropical. Cachaca, 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 cachaca. Y la que seduce por su forma de bailar. Cachaca, 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 cachaca. Y la cachaca, el ritmo del amor. Cachaca, cachaca, cachaca.